que se quede el infinito sin estrellas que pierda el ancho mar sin vencidad pero el negro de tu corazón que no muera el canela de su piel se quede igual que perdiera el alcohol y su belleza que apure su verdura y su color ¿Cómo la pasaron en esos meses de cuarentena? Mucho aprieto, mucho aprieto porque nosotros vivimos de estar aquí de salir, de que la gente nos vea de que la gente nos hable de que la gente nos lleve a reuniones fiestas, cenas distintos tipos de reuniones de años entonces la gente no hablaba la gente estaba enclaustrada y nosotros también y nos fue de la fregada porque sin recursos, sin ingresos durante algunos meses pero pues ahora todo hace falta que la gente ya también se libere porque también la gente se detiene ¿por qué se detiene? pues por temor de hecho aquí ponen un retén ahorita va a llegar y el retén pues parece que no pero sí espanta gente porque tienen que irse enrolando todavía la gente que sepa que ya estamos y que nos hable que venga y nos contrata ya el sindicato nos dio instrucciones que en la sana distancia el cubrebocas el gel que trae uno ahí lo traemos en las mochillas en las estuchas y lo mismo la gente no está muy cerca de ellos y si se puede fuera de los cercos y no ingresar a las áreas cerradas una sala o una parte así de afuera y qué tanto porcentaje ha disminuido la contratación en comparación con antes de la pandemia bueno antes de la pandemia ya estaba malo está malo de hecho sin embargo disminuyó como el 90% creo casi mucho con la pandemia se vino abajo todo